¡Algo renginando! ¡Todos conmigo! ¡Claro que estoy llorando! ¡No es el marco esperado! ¡Aquí quiero la tierra! ¡Como me he perdido! ¡La provincia que te va! ¡Claro que estoy llorando mi vida! ¡Porque al fin de mañana corriendo a la iglesia! ¡Pedido a Dios que te dé mi vida! ¡Claro que estoy llorando! ¡Aprenderé! ¡Claro que estoy llorando! ¡Claro que estoy llorando! ¡Claro que estoy llorando! ¡Hoy te ríes de mí! ¡Ay no te quiero llorarme! ¡Claro que estoy llorando! ¡Claro que estoy llorando! ¡Claro que estoy llorando! Me voy a burlar de fielmente arrasando Quiere que si va a haber ningún motivo No tiene que estar con tu peor en el piso Y lo que te perece ¡Aquí está por este mar! ¡Cobre! ¡Aquí está por este mar! ¡Ay, bien! ¡Aquí está por este mar! 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 ¡Aquí ya no atrapa! ¡Aquí ya no atrapa!